Hola, mi nombre es Rosa Vázquez Jiménez, soy estudiante de la onceava generación del Doctorado en Ciencias Sociales del Colegio Mexiquense. Actualmente me encuentro haciendo mi investigación doctoral que se titula Vejez Femenina y Trabajo, trayectorias de mujeres vendedoras en vía pública en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas y mi directora de tesis es la doctora Emaniliana Navarrete. El objetivo que tiene mi investigación es conocer cómo se configura esta etapa vital para estas mujeres que son vendedoras en vía pública a partir de un elemento muy importante que es el trabajo, es decir, cómo esta particular forma de ganarse la vida de actividad productiva les configura un tipo de vejez, esto dado por las condiciones de su trabajo, por las características de ellas a nivel sociodemográfico, a nivel personal, a nivel cultural, pero mucho más específicamente por las formas en que se desarrolla esta actividad productiva muy distinta a la que por ejemplo hacen otras mujeres, adultas mayores que también son vendedoras, pero que por ejemplo se encuentran dentro del mercado o en un espacio que no es precisamente la calle. El tema de la vejez se ha trabajado muchísimo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Se comienza a trabajar por la importancia que tiene este grupo etario y principalmente las investigaciones que se comenzaban a realizar en esa época, estamos hablando de los años 60, 70, pues comenzaron a hacer investigaciones en torno a la salud de este grupo etario, en torno a cuestiones geriátricas, en torno a cuestiones más biológicas, sin embargo con el paso del tiempo justamente se fueron tomando otros elementos, se fue incluyendo el género por ejemplo, se fue incluyendo otras formas de envejecimiento que se dan o como se llama actualmente las vejeces que se consideran heterogéneas este proceso. Sin embargo, haciendo la revisión documental y que fue una de las razones por las que elijo este tema, es que justamente en la vejez no se ha hablado mucho acerca del trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos estereotipos, hay muchas ideas, estigmas que se tienen relacionados a que llegando a esta etapa que se considera a partir de los 60 años de edad, pues las personas ya no serían productivas o ya no estarían aportando de manera simbólica, colaborativa tal vez dentro del hogar e incluso en el espacio exterior productivo y remunerado. Las mujeres con las que yo trabajo, las que son parte de mi universo de estudio, pues se encuentran entre los 60 y casi 80 años trabajando como vendedoras de productos varios, en el centro principalmente de Tuxtla Gutiérrez, en las primeras arterias del centro de la capital chiapaneca, afuera de establecimientos, afuera de mercados y de manera semiambulatoria sobre la calle. Esa fue una de las principales razones. También, bueno, otra de las razones que tuve para trabajar la vejez fue justamente como un encuentro filosófico, introspectivo, conmigo misma, conmigo a nivel personal, con observar a mi madre pasar justo a esta etapa y comenzar a observar cambios en su cuerpo, en su forma de andar, de movilizarse por la vida, del trato, con al menos el núcleo familiar. Y para mí fue desgarrador, pero a la vez me puse justamente a revisar qué se estaba trabajando sobre este tema tan relevante que me parece que se tiene un tanto olvidado, al menos desde la academia, específicamente con la vinculación vejez, trabajo y género. Sí, yo pertenezco a la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación, soy integrante desde hace cuatro años en la sede Chiapas, que es de donde yo soy originaria, y recientemente la Red me publicó un texto académico, una reflexión académica, que aborda la relevancia, las implicaciones, los desafíos de la esperanza de vida con un corte de género, tanto en el mundo como específicamente en México. La vinculación que yo tengo, pues justamente porque formo parte de esta agrupación, este texto lo pueden consultar, está en el portal de la REMGI, en su área de investigación, en la colección Giros Disruptivos. Y este texto, pues es, me siento mucha alegría de que se pueda publicar, porque es el primer texto que emana de mi investigación doctoral, es una ventana, como yo le he llamado, es una ventana abierta a un punto muy específico de mi investigación, que es justamente el aumento de la esperanza de vida en el mundo y en México. Sabemos que este aumento se ha dado, digo, afortunadamente por el desarrollo evolutivo humano, que ha permitido avances en términos de salud, ha permitido avances en términos de tecnologías para la salud, para cuestiones de infraestructura, ha habido cambios también en los niveles de fecundidad, cambios en las decisiones sociales, principalmente de las mujeres, nuevas políticas públicas, derechos que se han ganado, y por eso se ha dado el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, la preocupación que yo abordo en este texto académico que emana de mi investigación doctoral, es qué está pasando con la población que vive más años y que se sabe que las mujeres, hay una feminización de la vejez, es decir, que son más las mujeres que viven más años, hay una diferencia de cuatro o seis años aproximadamente, según el país de América Latina o Europa, Asia, y qué está pasando con estos años de más, en dónde están insertadas, cuál es su calidad de vida. Hasta este momento, pues estoy por culminar el doctorado, he culminado mi trabajo de campo, estoy en la elaboración de mi último capítulo que tiene que ver con los hallazgos, el análisis de los mismos, de las categorías. Yo utilicé la metodología y teoría del curso de vida, entonces estoy trabajando con dos trayectorias, la trayectoria laboral en el mercado de trabajo al exterior y la trayectoria familiar, enfocándome al trabajo que hacen al interior del hogar las mujeres que continúan haciendo y que, bueno, es un resultado de lo que han hecho en el devenir de su vida. Lo que toca es justamente concluir esta etapa de casi tres años de investigación doctoral, que se pueda compartir y que, por supuesto, esta pueda incidir en alguna mejora social o en alguna creación de nueva política pública que considere que la vejez no es el problema, que las personas adultas mayores son productivas, trabajan al interior y al exterior del hogar, pero que las condiciones laborales y la dignificación de su vida y de su trabajo es lo que se está buscando. Pues quiero agradecer muchísimo a mi directora de tesis, a la doctora Emma Liliana Navarrete, por estar muy de cerca conmigo en esta investigación, por compartirme sus experiencias, su conocimiento, por ser un ejemplo para mí como investigadora y como persona y, por supuesto, a mi familia, que ha sido también un apoyo colaborativo importante, siempre como una base, un buen cimiento. Y esta investigación está dedicada a las mujeres adultas mayores que muy amablemente me regalaron en varias entrevistas, me abrieron las puertas de su confianza y, nada, a ellas me debo en este trabajo. Muchas gracias.